Esa sonrisa, y si lleguen las nubes, les diremos adiós. Y no hay más dolor que perderte de vista, ni más pena prevista. Esa sonrisa, y si lleguen las nubes, les diremos adiós. Esa sonrisa, y si lleguen las nubes. Esa sonrisa, y si lleguen las nubes. Esa sonrisa, y si lleguen las nubes. Gracias. 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 Gracias.